Santa Sede, Obispo de Marabá, agradece respirador enviado por Papa Francisco. Fue una muy bella acción caritativa del Papa Francisco a través de la Anunciatura Apostólica para el Hospital de Campaña de Marabá, en el estado de Pará. Pedimos que se usara especialmente para los pueblos indígenas porque son los más necesitados, dijo el Obispo de Marabá, Vital Corbellini. En un vídeo publicado en el sitio web de la diócesis, el Obispo Vital habló delante del Hospital de Campaña explicando que el respirador pulmonar será utilizado por las personas que más lo necesiten y agradeció de corazón al Papa Francisco y al Nuncio con la esperanza de que los dispositivos puedan ayudar a salvar vidas. El respirador, uno de los cuatro enviados por el Vaticano a Brasil y un medidor de temperatura, llegaron a Marabá el domingo y fueron entregados por el Obispo diocesano al coordinador de la Unidad de Salud en una ceremonia especial celebrada el lunes 13 por la mañana.